¡Buenas tardes, señora! Buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama usted? María Robles Rosillo. Tampoco hace falta entrar en detalle, María. Está faltado darme tu DNI y todo. ¿Te lo sabes de memoria? ¿Cuál? El DNI. No. No, vale. Tengo que mirarlo. No, no lo mire, déjalo. ¿Me puedes decir, por favor, María, cómo se dice en las lomas del albujón el nombre de este santísimo programa? Ah, pues no lo sé. Está allí puesto. Sí, está allí puesto. No, sí, yo lo sé, pero la que lo tienes que saber es tú. Bueno, pues se pone Ailoín. Ailoín. Ailoín, vale. Vamos a tocar un poquito más posibilidades. ¿Su nombre es? María. María también. ¿Qué pasa? Que en las lomas del albujón nos tienes que llamar María. Todas. Somos todas María. Todas María, sí. ¿Y San José dónde está? San José en el cielo. En el cielo, vale. ¿Cómo se dice el nombre de este programa, María? Venga, ja, 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 ja. Vamos, dispara. ¿Por qué miras el micrófono como si estuviera escrito en el micrófono? Para que estuviera ahí. Ahí, no está, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ailoín. Este programa tiene una poca vergüenza. Señora, por favor. Vamos. Claro, hay que poner el nombre. A ver. Es... Aunque se duela María. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Déjame, déjame. A ver, señora, ponga usted el pabellón de las lomas ahí en alto. ¿Cómo se dice el nombre de este programa? I love you. Rozando el larguero. ¡Ay! A esto, vamos con otro intento, señora. Yo no soy de las lomas de la arbuja. ¡Perdóneme! Yo soy de Torre Pacheco. Hombre, pues me disculpará usted. Y te conozco desde hace muchos años desde que estás trabajando con Ana Rosa. Te conozco en la tele. Fíjate. Bueno, y aparte de ese dato absolutamente novedoso, ¿podrías decirnos... ¿Cómo es tu nombre? Francisca. Francisca. ¿Podrías decir cómo se dice en Torre Pacheco el nombre de este programa? I love you. Muy bien. En Torre Pacheco como van, ¿eh? Van como auténticas motos.